Sí, esa es la idea, la idea es conquistar muchos títulos, hacer crecer más la institución, más de lo que es. A eso he venido, aportarme granito de arena, esperemos dar lo mejor cada día y conseguir muchos títulos. La idea de venir a Santos es porque es un equipo grande, con mucha historia, mucha tradición, donde siempre fue respetado y bueno, quiero venir acá, aportarme granito de arena para hacer crecer mucho más la institución. Uno de todos los jugadores, como los que están actualmente, como Elano, que es un gran referente, igual que Rubiño, Neymar, creo que son jugadores fundamentales que nacieron en este club, hicieron ese club mucho más grande, con más historia. Y venís de la Libertadores ahora con Atlético y la Inter de Santos quiere ir a la Libertadores, ¿qué puedes decir? Creo que aquí todos los muchachos están comprometidos con eso, de poder llegar a una competición internacional, ganar un torneo creo que va a ser fundamental para esta institución. Vengo a eso, a aportar, a seguir trabajando, a seguir con ganas y motivación de seguir recibiendo cosas importantes en mi carrera y más con este club tan importante como lo es Santos.